Bésame Un muñeco yo no soy Ni todo aquello que es tan amado Hoy a mi alma envenenó Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que dirá Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Nuestro querer Tu actitud a mi me enerva Siempre está pensando en él Y lo guardas de reserva Y vienes al anochecer No tienes en mi confianza Tú crees que te engañará Estás perdiendo la balanza Decídete no puedo más Porque yo quiero Yo quiero un gran amor Sin evitar El que dirá Porque yo quiero Que sea franca y leal Sin esconder Nuestro querer Ya que te digo que no Si, si, si Muchachos Ja, ja, ja Yo te aviso Mamá Ja, 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 ja Yo soy El modelo de mi papá Hoy estoy Sí, si, 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 si.. Música por lo presente, que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello que es tan amado, hoy a mi alma envenenó, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, el querida, porque yo quiero, que sea franca y leal, sin esconder, nuestro querido. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!